Arquitectura funcionalista en un minuto. La arquitectura funcionalista se desarrolló en la primera mitad del siglo XX como una reacción contra las corrientes historicistas y ornamentales de la arquitectura. La funcionalidad y la eficiencia eran los principales criterios de diseño. Una de las características más notables de la arquitectura funcionalista es su enfoque en la forma y la geometría. Estas formas simples se consideran más eficientes y fáciles de construir que las formas más complejas. La arquitectura funcionalista también se caracteriza por la ausencia de ornamentación innecesaria. Los arquitectos funcionalistas creían que el diseño debía ser simple y estar al servicio de la función del edificio, y no al revés. En cuanto a los materiales, los arquitectos funcionalistas prefieren utilizar materiales industrializados como el acero, el vidrio y el hormigón. Estos materiales se consideran más eficientes y económicos. En resumen, la arquitectura funcionalista se caracteriza por su enfoque en la funcionalidad y la eficiencia, la utilización de formas simples y geométricas, la ausencia de ornamentación innecesaria y la utilización de materiales industrializados.